Música Seguimos aquí en nuestros tiempos de Mogán al Día Seguramente reconocen este lugar, habíamos estado en él hace ya algunas semanas precisamente presentando la oferta de este centro multidisciplinar Yoga Free Spirit que se encuentra aquí en nuestro municipio en Arguineguín y en el centro comercial Ancora Hoy volvemos para conocer todo lo que aquí ofrecen, que eso ya lo hicimos en programas anteriores por cierto están como siempre colgados en nuestro canal de Youtube ahí nos pueden buscar en Radio Televisión Mogán y estos y otros espacios poderlos consultar en cualquier momento Hoy volvemos aquí para que Naomi y todo su equipo nos enseñen algunas posturas dentro del Yoga relacionadas con la columna vertebral A partir de ahora les dejo ya con Naomi, con parte de su equipo y con estas personas que van a participar en este programa hoy sobre todo ilustrativo porque van a ver precisamente lo que desarrollan dentro del Yoga Así que sin más, nos vamos dentro y ya les dejo con Naomi Hola a todos, nos encontramos en el estudio de Yoga Free Spirit y hacemos este programa de hoy para hablar sobre la columna vertebral En terapia me encuentro muchísimas personas con problemas de columna y el Yoga ha sido para mí una experiencia a la cual recomiendo a todos para modificar muchas de las lesiones, para ayudar a estirar, para prevenir incluso Antes de entrar en sí con la columna vertebral me gustaría hacer un pequeño recordatorio básico de lo que es en sí la columna y empezaría por lo que es el hueso ¿Qué es un hueso? Sabemos que es una estructura sólida en general pero si hablamos de lo que es el hueso con un poquito más de tecnicismo diría que un hueso es un tejido conjuntivo vivo y calcificado que es lo que genera o lo que crea el esqueleto humano ¿Por qué digo vivo? Digo vivo porque es un tejido conjuntivo hematopoyético y esto significa que es el encargado de generar la sangre en el organismo La estructura del esqueleto humano es el encargado de soportar el peso del organismo de servir como palanca a los músculos para crear movimiento y a la misma vez es quien guarda los órganos vitales como por ejemplo sería la caja torácica, pulmón, corazón, lo que es hígado, vaso, estómago y luego tenemos el cráneo, el cráneo pues para proteger el cerebro Tenemos 360 articulaciones 76 de ellas se encuentran solo en la columna vertebral 86 en el cráneo 31 en los miembros inferiores y 32 en los miembros superiores y nos pasamos todo el día al lado de un móvil con las cervicales en posiciones que no son las adecuadas Lo que es la columna vertebral si la miramos en una visión anterior y posterior tiene una línea recta pero si la miramos desde un plano lateral podemos observar que tenemos cuatro curvaturas fisiológicas siendo la lordosis cervical y lumbar y la sifosis en la dorsal y la parte sacra Super importante de estas curvaturas el cuándo se forma ¿Por qué? Se forman en diferentes etapas de nuestro desarrollo siendo por ejemplo la sifosis dorsal y sacral formándose en la época fetal en cambio la lordosis lumbar y cervical se forman después del nacimiento cuando el niño comienza por ejemplo la primera que se forma es en las cervicales cuando el niño empieza a mantener la cabeza erguida en cambio la lumbar cuando ya empieza a dar esos primeros pasos Super, super, super importante cuando al niño ya desde pequeño le ponemos la tablet le ponemos los cuentos a lo mejor bueno, cuentos ya se ven bastante poquitos pero el móvil y demás vamos a crear en esos seres mucha restricción de rectificación cervical dolores a larga instancia entonces para esto lo que yo propongo es el movimiento el yoga para mí veo muchos resultados en cabina la disciplina aparte de lo que puede proporcionar a nivel emocional a nivel fisiológico es una disciplina que crea conexión con uno mismo vamos a pasar con María en la que nos va a enseñar las diferentes técnicas que utilizamos ella siempre bueno, siempre lo que es el yoga comenzamos con una conexión tratando de crear base con nosotros mismos comenzamos también con la respiración consciente super importante los pranayamas los pranayamas se utilizan básicamente para controlar los hemisferios del organismo el derecho con el izquierdo es una manera de relajar la mente conectarla con el cuerpo espíritu y exhala abre abre y baja hacia abajo deja los brazos en cruz activa los brazos inhala profunda y gira la cabeza y mira tu mano derecha inhala y vuelve al centro y exhala y exhala la glada y el comando hacia arriba despliegue los cervicales inhala vuelve al centro sube los brazos arriba crece estira los brazos y mira mirada hacia arriba punto la espalda de las manos exhala la gente toma el pecho y simplemente deja las manos despliegue tocando la cabeza inhala profundo relaja los brazos por completo respira los cervicales mentón y pecho respira profundo entrelaza los brazos de las manos inhala sube la cabeza arriba ángase y directa la glada ángase exhala inhala exhala punta los codos y baja y el comando de la cabeza estos son una serie de estiramientos que comenzamos a realizar aquí en esta actividad en el yoga y básicamente siempre es la movilización de las cervicales una zona bastante conflictiva por las malas posiciones que adoptamos diariamente las tensiones también emocionales suelen albergarse en esa zona Las torsiones son súper importantes para la columna, sobre todo movilizar todas esas articulaciones que normalmente, como decía bien antes, nos falta un poco de movimiento. De esta manera mantenemos el psoa, oblicuo, dorsal ancho, cerrato, en activo, evitando que las contracturas se alojen en esa zona. Esta es una pequeña secuencia que recomendamos, si pueden hacerlo diariamente, una manera de movilizar toda la columna, de evitar los acortamientos, las malas posturas, mantenernos flexibles y lo realizamos sobre todo en sillas para personas mayores que tienen movilidad un poco más reducida, siempre creando esa conexión a pesar de las limitaciones. Ahora vamos a pasar con posturas de suelo, las que acabamos de hacer ahora mismo son posturas paracervicales y estas van a estar centradas en todo lo que es la región lumbar, acortamientos musculares, lumbalgia, ciática. Vamos a empezar con una postura en la que vamos a apoyar los pies en la pared. Bajamos los dedos de los pies y los apoyamos en garra. De esta manera estiramos toda la musculatura posterior, estirando fascias, dejando lo que es la rótula, que descanse, ligamento rotuliano, lesiones en la pelvis. Esta postura se la conoce como el Happy Baby y es una apertura profunda de cadera, lo que va a conectar bien las lumbares con el suelo, tratando de esa curvatura, esa lordosis que tienen las lumbares, de crear una pequeña rectificación y con la fuerza del abdomen, hacer que las mismas vísceras empujen lo que son las vértebras. Esta postura se le llama HALASANA, o la postura del arado y es muy beneficiosa tanto para cervicales como para lumbares cuando hay tortícolis, lumbalgia, es un estiramiento profundo que también la variante podría ser doblando las rodillas, dejando caer hacia las orejas y no implica tanto esfuerzo. Y hay un estiramiento bien profundo de todo lo que es el longuísimo, todo lo que son los erectores de la columna, semimembranoso, semiespinoso, isquiotibiales. Esta postura ayuda a tonificar bien el abdomen, lumbares, manteniendo los glúteos bien fuertes, los cuádriceps y también ayuda a prevenir las lumbalgia, la ciática. Aquí implicamos un poquito lo que es el dorsal, esa cifosis, esa curvatura cóncava anterior, tratando de estirarla, expandirla un poquito más. Como decía antes, también esta postura ayuda a relajar todo lo que son los oblicuos, todo lo que es la zona lumbar, son estiramientos profundos. El realizar estos estiramientos diariamente previene de muchas de las lesiones y siempre mantenemos lo que es un abdomen tonificado, que es la base fundamental para evitar lumbalgia y evitar esos acortamientos musculares que a la larga repercuten. Esta postura se la conoce como la postura de la diosa y es una postura que crea una apertura profunda de las caderas. También viene muy bien para esos ligamentos rotadores de la cadera, internos y externos, que normalmente por malas posiciones al sentarnos, cruzar las piernas, ponerlas debajo de los glúteos, creamos acortamiento muscular en toda esa zona. Por tanto, restricción en la zona lumbar, de nuevo. Aquí creamos una hiperextensión de todo lo que es la columna vertebral, tanto desde lo que es la parte sacra hasta la parte cervical. Terminamos con la postura de Savasana, una postura restaurativa para regenerar todo lo que es el organismo. Se la conoce como la postura más difícil, ya que es una postura de meditación consciente. Aquí casi todo el mundo termina quedándose dormido, pero lo bueno sería mantener conciencia en la respiración, sentir el trabajo del cuerpo. En el yoga utilizamos la respiración de modo que al inhalar y al exhalar conseguimos que el prana, o conocido también como medicina china, el chi, la energía vital, circule por todos nuestros canales energéticos, los nadis, también conocidos como los nadis. Y el objetivo primordial de esta respiración consciente y de esta postura es volver a restaurar el equilibrio en nuestro organismo. Les recomiendo a todos la práctica diaria, aunque sea de una serie de ejercicios como los que acabamos de presentar ahora, sobre todo para prevenir, para fortalecer todas aquellas zonas tanto cervical como lumbar. y que se animen también con el yoga, porque la filosofía de vida que tiene llega bastante adentro y cambia la vida. Y nada más, muchísimas gracias. Namaste.